Kicked out of your channel Vamos guacho User joined your channel No, un full skin Un full hierro Un full hierro Guacho que asco No muere boludo Full skin de Lord Pavo No muere No muere boludo Va a kitarla No, es mi kill raton de mierda Que raton Guacho, listo Lo que quedo de la faction guacho Dame spin raton Dame spin No muere Ay dios Gente, estamos en Bale Empezo el mapa Estamos re OP Bueno Estamos dentro de todo OP Hubo un quilombo Teniamos Bastante cosas Habiamos dejado a Ryan a faction Y no se que paso Con el servidor Que en nuestra base La partieron a la mitad Literal Tengo el clip, ahora se lo voy a poner Literal La base estaba partida a la mitad Ay dios mio Ya estoy A ver Me dijo que iba Bueno acá un sub me dijo que me iba a donar algo No se que onda Capaz que me caga A ver Acá ta, eh Pablo Vamos para allá Te sigo veni LUL amigo A ver LOL Si que bien Si que bien LOL LOL Gracias amigos Piola Gracias capo Piola Bueno Esta re cheto Miren Y bueno Tambien Ay dios Barra F home Y ahora les muestro lo que tenemos Como ven ahora esta la base Dentro de todo completa Pero en el clip Literal La mitad de la base Era esto Estaba re loco Osea WTF Yo quedé como Que paso Que onda Pero bueno Mientras que hago el spawner Les cuento que pasa Que paso con el Con la faction Tenia clip antes grabado Matando gente Y todo Pero se me Borraron No se que le paso la verdad No se Estaba re cheto Me dono un spawner Loco Re loco Tomatelo Regalo Mateo Oso Toma Oso Red London Mateo Bueno Y bueno Hubo bastante gente Nosotros no lo pude jugar No lo pude jugar Justo era cumpleaños del nano Como se Pero no lo pude No lo pude jugar Pero Por suerte el pajero Pudo crear la faction Tuvo re cheto Miren Estamos ahora Somos La base La base Partida a la mitad Y yo quedé con una cara de guat Literal Apenas entré el PSI Dije No Los cago a putear Acá me van a bañar Porque yo tenía una gana de putear a los staffman Vas a decirles Hijo de re mil putas Que hicieron con mi base Cuacho Asi el toque Re loco Pero bueno Yo dije mejor calmate Porque te calma mañana No te conviene Y bueno Me calvo un toque Y bueno A ver Vuelvo cuando tenga algunos clips mas chetos Asi Pudupeando o algo Y ojalá que este en las camas Ojalá que este en las camas este mapa Asi hago unas cuantas kills con las camas Pero bueno Gracias al masker Miren Fcf Gracias masker Miren Caca de vaca Eh Caca de vaca No Eh No puedo poner eso Ok Hola Ahí esta Eh Gracias al masker que me ha ayudado al rango youtuber Pero bueno Nada Eso nada más Gracias masker No vemos Ahora Volvemos con clips o algo No se Gente Este fue el salto de la idea Es que Miren lo que miramos Las armaduras Acá en la pile Saco una fotito Saco una fotito No meto full No No Arriba de la base Arriba de la base Arriba de la base Eh Nos tiramos la nave Te lo pegamos Te lo pegamos Bueno muchachos Ya vamos a quedar ray Vamos a quedar ray En breve Te lo pegamos Te lo pegamos Te lo pegamos Dale que se muere Puta madre De reparo Hey chatico 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 Hazle muerto Hazle muerto ese peso Chatico 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 Se esta muriendo Esta muriendo alguien Dale que se muere Se muere Chatico Hay que muere Un ptf ¿Te pudiera? Jajajajaj Dale guacho Empiezan a repartir mi bife Yo en mi 3 fps VAMOS guacho Jajajajajajajajaj Dale amigo Yo en mi 45 Fps amigo Al toque Aterri Ahora te gusta Al toque Te meto con Rafita Cagate amigo Dale, dale, dale 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 ¡Viene ahí Rafita! ¡Viene ahí Rafita! ¡Viene ahí Rafita! ¡Muere! ¡Muere Rafita! ¡Listo! ¡Bueno Rafita! 2,5. ¡Qué flayada! No sé quién dijo. Van a quedar rayos, boludo. ¡Ay no! ¡GG! ¡Dale, weecho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pinteo vivo! ¡Pobre una kill, culiao! ¡Bueno Rafita! ¡Somos re buenos, boludo! ¡Somos re pro! ¡Somos muy buenos! ¡Tan buenos que vamos con Enderman! ¡Ay no! ¡Muera! ¡Tan buenos que vamos con Enderman! ¡Sarpado en verga, boludo! ¡Qué mierda fue eso, man! ¡Aaah! ¡No sé, bueno! Ok gente, bueno, acá es la base que antes de estos clips, la base, no sé, un moderador, un admin, un Adrián, había cortado la base a la mitad, y quedó chaporón a la base, como se ve, y quedó en la mitad, mira quedó re loco. Porque hizo un rol, pero algo así hizo. Pero bueno, ojalá les guste el clips, nos vemos. Chuto mal, amigo.